y estamos en vivo hola sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de esto que denominamos el podcast cósmicamente mi nombre es ronaldo centurión y me acompaña un grupo de divulgadores científicos paraguayos él es el creador de la página como sapiens jorge torres que tal hijo cómo estamos muy buenas noches buenas noches compañeros y a todos los que se están conectando de todos los rincones del sistema solar él es el creador de la página oleada científica tiene más de 30 mil seguidores hoy en día qué tal pede cómo estás hola ron hola a todos bañeros y toda la audiencia espero que disfruten este capítulo nuevo del año excelente es hoy el primer capítulo del año cierto él es el director del centro paraguayo de informaciones astronómicas que tal jorge maidana qué tal ron estoy después de casi dos dos viernes pero que no estuve estaba estaba con un caso de influenza excelente qué suerte que está otra de vuelta con nosotros y qué suerte que te mejoraste también viejo y nuestro profesor físico y astrofotógrafo qué tal pedro cómo estás si un año más empieza y tenemos un montón de cosas que compartir de vuelta con ustedes la exploración espacial el desarrollo de la ciencia no para y lo que tampoco para el desarrollo y la divulgación de la información es falsa ahora así que siempre tenemos que estar ahí haciendo el aguante y quitando esos temas a colación no verdad en el episodio hoy queríamos hablarles sobre exactamente eso eventos astronómicos importantes que tenemos para este año entre lanzamiento y futuras misiones que deberían o que nos llaman la atención que se van a estar viendo entre esos si es que va el humano volver a la luna a explorar la luna o a poner sus pies sobre ella y que se yo puede iniciar una nueva etapa de la exploración de verdad una humanidad con más con más confianza en la luna para desarrollar ahí tecnologías ahora bien quisiera mencionar algo un poco antes vieron la imagen está de la roca cuadrada que estaba en la superficie de la luna y que causó mucho el conejo de la luna y que era el conejo rabbi creo que acá no mencionamos ahora el conejo rabbi los chinos siempre yo no obviamente no conozco mucho la cultura mandarín pero los chinos tienen una obsesión con el conejo de jade a muchísimas cosas le nombran así pero es algo muy importante no sé si culturalmente religiosamente pero varias misiones espaciales chinas hacen alusión siempre al al jade de hecho el youtube 2 creo que está relacionado al youtube los robert youtube que están en la luna están relacionados de alguna forma a los conejos que posiblemente el conejo de jade también es que es un poco que fue lo que pasó con eso dale viejo adelante de todo tuyo o sea después de esa tipo para que le explique la gente qué es lo que ocurrió con eso yo lo que iba a comentar un poquito antes de que comenzar con esta noticia acerca del conejo de jade es justamente como dijeron que tenía que ver también mucho con el youtube 2 y según la mitología china este conejo tiene su hogar justamente luego en la luna y es una leyenda oriental que se va sólo tiene muchas relaciones en la luna entonces está para también por ahí va se le haya nombrado como un conejo de jade buenísimo entonces es un hombre que seleccionarlo a en este caso un ser que está en la luna verdad fue que un robertino que está en la superficie de la luna quitó foto del horizonte y en el horizonte se apreciaba una especie de roca perfectamente cuadrada ahora algunos ya hablaron de un mal y bueno causó muchísimo y la gente quería saber qué era y siempre aparecen estas porque no sé si pensió la y con lo que explica pero en el proceso normalmente suelen desinformar verdad que bueno si es una roca porque va a ser perfectamente cuadrada lo cual parecía su perspectiva pero cuando por el rover se hace varios días después porque le tomó un par de semanas de cárcel y quitó el lado todo de la roca de otra perspectiva y más cerca pudimos observar que era simplemente una piedra común y corriente como cualquier otra ahí en él en la ciudad de la luna y esto no sé por qué no me sorprendió esto ocurre que el martes se vio que en la superficie que había un corte recto que siempre hay como una no sé unas ganas de creer de que vamos a toparnos con algo así hay una imagen de marte el rostro este que no me acuerdo cuál de las misiones si fue una de las mariner o fue la marge como si sainz o luiter o cual era de pedro de repente si me quería ayudar en eso que tenía la imagen está el rostro el rostro con los misiones viking que hasta hoy en día si veo que hay todavía vídeos de youtube hablando sobre sobre esa imagen yo soy de la idea de que esto es un nuevo ataque de se llama del síndrome minecraft a qué me refiero con esto todas estas estas supuestas anomalías siempre aparecieron en fotografías de baja resolución donde solamente donde el artefacto el objeto las gemas del infinito no sé lo que uno quiera solamente se ve al ampliar y ver algo completamente cuadriculado obviamente esta roca contra el horizonte lunar tenía forma cuadrada porque la imagen estaba totalmente pixelada youtube tiene unas cuantas cámaras panorámicas pero la roca estaba bastante lejos como se solucionó este embrollo este problema pues acercando el rober a la roca y viendo que era eso una roca o sea siempre siempre que van a ver estos sucesos por alguna extraña razón que seguramente van a poder explicar ahí siempre son las fotografías de baja resolución claro al creyente en artefactos lunares van a decir de que es un encubrimiento pero bueno ya conocemos como siempre suelen comentar estas cosas viking viking 1 es la misión que la roca esta y el lugar se llama 25 de julio de 1976 dice a causa de la diferencia de albedo se nota bueno también también que la imagen acá tiene la imagen tiene una tiene unos puntos negros encima que parece que parece raro la capacidad de la mente humana de encontrar caras la pareidolia no se puede realmente porque o sea bueno ya ya no estamos en el pre justo busqué pareidolia porque quería saber si solamente tenía relación con ver caras y no la pareidolia un fenómeno psicológico donde un estímulo vago y aleatorio es percibido erróneamente como una forma reconocible no sé si exclusiva de los mamíferos me imagino que no pero los mamíferos lo tienen más desarrollado verdad y bueno ya mamíferos como nosotros que descendemos de animales nocturnos este tipo de cosas eran indispensables obviamente para para reconocer el peligro por eso es que lo tenemos también desarrollado ahora también desarrollado ahora también desarrollado para hacer para pareidolia paranoia de ella otra cosa y la verdad que es difícil estaba pensando en la otra de una película haber llegado a un tipo la verdad no es posible porque bueno la paranoia es un tesoro psiquiátrico y es algo patológico o sea la paranoia es tener algo digamos tener una capacidad a nivel patológico de hacer algo de hacer algo de hacer algo o sea de ejercer alguna interpretación totalmente es un tema muy interesante porque bueno por un lado quería mencionar ese rato que no sé si se dan cuenta cuando nosotros tenemos cuando estamos sufriendo de pareidolia vemos una cara en un lugar donde no hay y dependiendo de cómo es esa cara inclusive nosotros le asociamos emociones al objeto y decimos esa casa está feliz está triste nos produce o alegría o rechazo dependiendo de cómo sea esa cara o esa forma que estemos viendo o sea que no es simplemente que reconocer patrones sino es todo una serie de estímulos ahora que que traemos para hacer miles de años millones de años evolutivamente y por otro lado visto yo en una charla que habla por ejemplo que las alucinaciones que muchas veces nosotros creemos que antes se consideraban que había personas que tenían problemas y esas personas tienen alucinaciones verdad en cada vez con más estudios neurológicos nos damos cuenta que las alucinaciones son más o menos que las alucinaciones son más o menos que las que nos forman parte de la realidad constante en el que va a desenvolviéndonos diariamente cuando ese sistema de alucinaciones se comporta mal o tiene unos errores ahí nosotros nos damos cuenta y decimos que estamos teniendo problemas alucinativos verdad pero normalmente hay como una brecha que es común de estar sufriendo este tipo de cosas porque así nuestro cerebro va a dar una entendiendo la realidad entonces es una parte muy interesante que quizás podemos profundizar en algún otro episodio sobre esos sesgos evolutivos que tenemos que traemos y que que influencian como entendemos el mundo verdad y las teorías que hacemos y las creencias y los dogmas y todo prácticamente todo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo la ansiedad porque si vos tenés ansiedad es porque vos desarrollas o sea eso se desarrolló evolutivamente o sea vos digamos hay un mecanismo en el cuerpo que es el sistema nervioso que es el mecanismo de flash fire flyer y si vos digamos tenés eso activo constantemente o sea si vos tenés digamos activado en todo momento si vos tenés más contante es patológico y eso es lo que diferencia con los de suelo en psiquiátrico por eso que a veces eso es un espectro a veces es que todo el mundo tiene esa capacidad personas tienen y y y y y y y justamente justamente lo que está contando jorge jorge el tema de la ansiedad es que es algo parte nuestro luego justamente para por ejemplo cuando sabes que tienes un examen en la universidad o en el colegio esa ansiedad te hace concentrarte y preocuparte por ese por ese por esa actividad que he necesitado por ejemplo si estás en tu trabajo sabes que tienes que terminar terminar tu trabajo para la hora y estás ahí metido y o o sea cual sea cual sea la situación tu cuerpo tiene de por sí lo es algo natural que que sufra ansiedad justamente para poder concentrarte y tratar de resolver ese problema que tienes pero justamente si esto se alarga si esto no para y ya con y se va se va sale del camino de lo que es bueno para el humano el tema de tener ansiedad ahí es donde comienza a ser ya un problema porque ya no solamente te sentís con la ansiedad cuando estás trabajando cuando estás estudiando sino en casi todas partes y todo 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 el área de tu vida ya comienza a afectarte esa ansiedad y ahí es donde ya realmente entra el problema recordemos que somos primates este mecanismo de ansiedad sistema simpático para simpático secreción de corticel y demás es para mantenernos a salvo veo una silueta que parece un tigre agazapado un miembro de una tribu foránea que seguramente está al acecho hay todo un mecanismo para que para que luche por lo que sea para que escape para lo que sea en otras palabras para favorecer la supervivencia de esta de mi cuerpo todo con aras de que alguna vez se pueda reproducir ahora el tema es que estos procesos vamos a llamarle paleolíticos no se lleva muy bien con la vida del siglo 21 o sea que generalmente nuestro en sí nuestro cerebro sigue estando en aquella época y ahora tenemos una situación de ansiedad constante y se ha asociado en situaciones de ansiedad o sea vamos hablando bien estar constantemente ansioso o estresado tiene efectos negativos en la salud recuerden en la vida en la naturaleza ya en la selva yo estaré ansioso mientras estoy corriendo del del tigre dientes de sable que me está persiguiendo si escapo bien si no escapo tampoco me voy a preocupar por eso ahora no sé ahora ahora quién diría que esto serviría ahora para preocuparse por mi amén por por qué no viene el bus por qué no contesta mis llamadas se veía venir eso verdad tantas cosas verdad no hay n cosas hasta las más superficiales o superflua o random en el que sé yo en tal red social no tengo tantos seguidores y voy a estar así re estresado no sé en dónde yo había escuchado o leído que gran parte del problema de la ansiedad empezó en la humanidad desde que nos volvimos sedentarios no sedentarios sino en agrícolas donde teníamos plantaciones que teníamos que cuidar porque si tu plantación era atacada o como una plaga o animales llevaron de vos vos te quedaba sin comida entonces mientras tus plantaciones estén vos tenías que cuidar constantemente de eso dependía tu éxito y que ahí estaba estábamos constantemente ansiosos o estresados de eso verdad que no es no se da de la misma forma en la casa por ejemplo de que a la hora de ir a cazar animales nosotros no estamos ansiosos de si vamos a cazar o no tipo estamos ahí cazando pero sentarte a cuidar una plantación era algo así que que hace diez mil años no más empezamos a hacer y entonces ahí cambiamos nuestro comportamiento y bueno dice que eso incentivó o que por ahí se propició a que hoy en día seamos mucho más ansiosos que lo queramos antes puede ser la verdad que es una idea interesante pero antes así como dice Pedro corríamos también cuidado que no te comas y si es que no te comas el tigre, el mamut o lo que sea y si es que no corré y mira que no es que no sobrevive no hay tu tía y no y no y si va fue interesante ese tema interesante ese tema bueno voy a hacer voy a enganchar así mágicamente y es algo que se estudia inclusive hoy en día en este comportamiento ansioso que tienen los humanos porque en astronautas porque si un astronauta va a tener un ataque de pánico en medio de la misión es algo que va a ser bastante complicado que va a aumentar el riesgo y si queremos irnos a marte y el astronauta tiene que viajar dos tres meses cómo va a comportarse psicológicamente ese ser humano en esas condiciones que tenemos que si hay un límite una frontera es una cuestión de solamente entrenar verdad ahí se están estudiando un montón de herramientas desde inteligencia artificial que hagan como que que simulen ser compañía para que los astronautas puedan hablar y que se yo no volverse locos y cómo influye el estar acompañado el estar solo el entrenamiento la dieta verdad es un tema que hay que tener muy en cuenta para estos primeros en estas primeras fases de la exploración espacial más larga que que se tiende o que se quiere dar entre ellas incluyendo tener que se yo colonias en la luna verdad que es uno de los temas que íbamos a hablar hoy se pone un caso nada más ronaldo y justo tiene que ver ahora que vamos a empezar a hablar del programa artemisa que se piensa precisamente estudiar todo esto de millones de años de evolución los seres humanos tenemos ciertas necesidades y no me estoy refiriendo al alimento o a hacer nuestras deposiciones yo creo que todo lo que están escuchando nos entienden una estrategia de 500 días y da otros 500 días vuelta esa falta de libre por así decirlo de todas estas necesidades psicológicas emocionales no solamente las fisiológicas van a pasar una gran factura al ser humano y especialmente porque la verdad es que no tenemos casi idea de cómo un ser humano como podemos hacer frente muchos van a decir y por qué no le dan drogas para suprimir sus instintos sexuales es acaso una buena idea medicar profundamente a un astronauta no tendrá algún efecto acá hay una cuestión realmente nosotros tenemos 24 seres humanos que abandonaron la órbita terrestre y viajaron a otro mundo por un periodo de horas una pobrísima muestra estadística para tratar de estudiar qué efecto puede hacer estoy dando un solo ejemplo qué haría un hombre o una mujer al sentirse solos durante tres años algunos han sugerido y por qué no para que no se queje nadie y por qué no viajan hombres y mujeres con sus respectivas parejas es una buena idea enviar a una pareja es una visión a algunos dicen no ya cabrón yo no me voy a meter en ese tema porque a lo mejor está escuchando y bueno no yo también te quiero mucho claro que me quiero ir contigo a la luna mi amor la verdad que si es necesario darle droga tendré que darle caramba qué vas a hacer o sea aquí me pasa que no sé yo creo que hay droga puedo decir que no hay porque se fue a 24 bueno pero hay gente en el pueblo norte hay gente en el pueblo sur y solo y una mierda ahí de que no entró sol y nunca lo mierda del sol bueno pero no están en una lata viajando en el espacio ese tipo hay bastante claustrofóbico no sé aunque van a tener casco de realidad virtual y van a ver así un súper paisaje y van a sentirse como en casa es cierto lo que dices porque tenemos proyecciones tenemos gente que se quedó una temporada en la antártida pero no sabemos todavía hasta qué punto hay algún problema y te puede venir un helicóptero o un rompehielos a tratar de rescatarte o algo así ir en un viaje algunos han postulado que un viaje de hecho algunos consideran que esa visión de ver alejarse a su planeta natal podría ser potencialmente nociva incluso llegaban a sugerir que las misiones vayan sin ventanas imagínense en otras épocas me imagino que una misión a Marte va a requerir personas altamente preparadas pero estamos entrando en un terreno un poco desconocido y esa es una especulación no y precisamente a lo mejor el sueño del PIB es que todas estas cosas sean cosas sin fundamento pero no le podemos enviar así nomás a los astronautas construyamos un cohete y enviemos así sin saber la mayoría de los astronautas profesionales del pasado fueron militares y no sé, o sea esos ejércitos pelearon en guerras guerras grandes y miserables la segunda guerra mundial o sea, yo me imagino nomás que hay gente que habrá sufrido un grado de miseria tremendo o sea, no creo que no haya un ser humano capaz de irse ahí a... habrá, pero me hace pensar tenemos que buscar entre la gente sufrida y miserable para que vaya y plante la bandera de la humanidad y si queremos llevar a los científicos no, pero yo te digo nomás no, imagínate hay gente que... yo no te digo que sufre, ¿verdad? si no te digo nomás que entiende el valor de eso, ¿verdad? o sea, no es necesario que sufra, ¿verdad? te digo nomás que una vez entiendo eso digo, pienso, ¿verdad? hay gente que peleó en la guerra así reciente de Kosovo, qué sé yo de por ahí, ¿verdad? imagínate, imagínate el grado de miseria de ahí presencial en genocidio, qué sé yo y vos podés decirle a esa gente, saber que no te... o sea, te vamos a enviar a Marte y saber que vas a sentir soledad por llegando pero una cosa, José, está todo bien pero esa era de los militares astronautas, exclusivamente militares fue en los albores de la era espacial y eran vuelos cortos nadie ha viajado ha estado el suficiente tiempo de un viaje a Marte hablamos de tres años aunque probablemente una persona con formación bueno, incluso los astronautas civiles tienen formación militar son pilotos consumados, tienen miles de horas de vuelo o sea, a lo mejor no son de carrera pero tienen una formación pero hasta dónde, hasta dónde aguanta el cuerpo humano, ¿verdad? hay una forma muy sencilla, construyan una ciudad voladora, ¿verdad? que haya espacio para... pero obviamente eso no van a pasar probablemente ellos van a tener que ir estos tres años en algo un poco más grande que la habitación en donde estamos ahora, ¿verdad? y si algo ha hecho, nos ha mostrado la pandemia es que a lo mejor no todos aguantamos de la misma manera el aislamiento, ¿verdad? o sea, tenemos proyecciones y yo sé perfectamente de que si se aprueba una misión a Marte hay cantidad de personas firmes ahí listos para hacer pero son otros tiempos yo no lo veo como algo malo, algunos lo ven como algo malo sí, pero vos tenés que enviar a la gente que es más capaz, ¿verdad? no vas a estar haciendo lo que hace Estados Unidos es dividir ahí entre ocho etnias las cosas y tenés que darle a todos así no funciona la realidad, ¿verdad? aparte hay otra cuestión en los primeros años había una cultura muy relajada de seguridad preguntarle a la Polo 1, a la Polo 13, a la Soyuz 1, a la Soyuz 11 hoy en día un astronauta sufre un accidente serio y lo más probable es que de facto sea cancelado el programa son los tiempos que nos toca vivir o sea, lo más seguro es que cuando vayamos a Marte va a ser después de haber probado, estudiado a conciencia los posibles efectos negativos hay muchas opiniones divididas sobre hay algunos que dicen que dejemos de ser no voy a decir la palabra boludos y que volvamos a la era intrépida de Neil Armstrong, de Jory Gagarin hay soldado en el caso de Armstrong ¿cómo es que se llama? el Sheffard bueno, Sheffard y eso bueno, Sheffard era Mil Cagan y toda la historia pero no sé, o sea no sé si es la misma época realmente así como decir si a mí me decís yo necesitaría un nuevo Neil Armstrong en otro momento seguramente hablaremos de su historia y ese era el piloto con nervios de acero realmente y lo que pasa es que eso es lo que es necesario independientemente de independientemente de lo otro de la etnia ahora independientemente de la etnia ahora entonces eso nomás quería decir no quería decir otra cosa pues ahí ya viste que Jorge se retiró ya me puse todo paranoico ya no, no, no no voy a traer agua nomás yo no voy a quedarme acá con este racista no, y puede ser porque Jorge es así voy a saber si tiene parte indígena ahí le molestó y se levantó ya no, no, me fui a traer agua nomás yo no tengo problema de eso Jorge estábamos hablando de pareidolia y paranoiquismo viste, viste, viste que tus ceos no están ahí y bueno, profe, que nos puedes comentar sobre el programa Artemis que es el nuevo Artemisa que es el nuevo intento de Estados Unidos para que volvamos a tener o para que empecemos a tener una colonia lunar lo de la colonia lunar es un poco prematuro pero vamos a ir por partes, ¿verdad? ahí yo estoy ¿cómo se dice? ahí está compartiendo mi pantalla no sé si se ve ahí está, vamos a ver para un poquito algo el programa Artemisa que en los próximos años dará bastante que hablar y que hubo varios cambios aquí básicamente hablamos del regreso de Estados Unidos y sus aliados a la superficie lunar es decir, el sueño tan anhelado de regresar a nuestro satélite hay muchos motivos detrás de esto la tecnología ha avanzado lo suficiente para ser medianamente realizable también tenemos los aspectos de la industria privada pero que vamos a ver un poquito aquí en esencia es regresar a nuestro satélite pero no como lo hicimos en los años 60 que todos sabemos que fue una el motor de aquellos años fue la competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética que sabemos que la competición es también tiene su rol en el avance científico y tecnológico no vamos a negar eso pero al ser únicamente competitivo al llegar a la luna se perdió totalmente interés y que ha pasado pues que ya han pasado este año se cumplen 50 años de la última expedición lunar esta vez si vamos a la luna queremos irnos a quedarnos a estudiar de las seis expediciones lunares de los 12 hombres que pisaron la luna solamente enviamos a un científico ahí era la época de los militares que recién nos contaba y bueno para entender un poquito cómo es la cuestión de Artemisa y qué novedades tenemos este año tenemos que ver un poquito en los componentes del programa Artemisa básicamente podríamos decir que tiene tres componentes el principal con el que no habría programa Artemisa desde luego estamos hablando del sistema de lanzamiento del SLS el nuevo cohete que está utilizando la NASA que es el que estamos viendo aquí este cohete está basado en las tecnologías del transbordador espacial que por cierto es el otro motivo para desarrollar a este lanzador no porque no haya otros sino que no queremos dejar que la tecnología del transbordador desaparezca y yo sé que algunos me dirán cómo que va a desaparecer una tecnología y si pasan los años y las décadas nadie va a estar manteniendo activas las fábricas si no se están produciendo más esa tecnología por eso ya ocurrió hemos perdido la tecnología criogénica del Saturno 5 y tuvimos que prácticamente empezar desde cero a desarrollar un cohete similar es decir, este año debe producirse el primer lanzamiento del SLS un lanzador que en sus fases posteriores está destinado a superar las marcas del Saturno 5 como vamos a ver está muy es un diseño, un motor, un lanzador criogénico usa como combustibles los más eficientes que de los que disponemos actualmente para el lanzamiento de cohetes oxígeno líquido e hidrógeno líquido tecnología como les comenté que se desarrolló para el transbordador espacial y que hoy en aras de la reutilización fueron reemplazados por los motores de metano o con queroseno que se utilizan mucho por eso, ahí ustedes nos pueden hablar de los motores que usan spayets y demás que tienen su punto pero carecen de la eficacia de la eficiencia de este tipo de combustión ya vemos que el cohete está prácticamente terminado entonces este año debe hacer el debut algo simpático con estos motores es que estos eran los motores que alimentaban al transbordador espacial el motor criogénico más avanzado del mundo imagínense, por eso la NASA apoya el SLS a pesar de que no es precisamente el motor, el cohete más económico el motivo secundario es como les comenté evitar que esta tecnología se pierda una tecnología que será muy importante el día en que queramos viajar a Marte como pueden ver acá se nota muy bien que la tecnología del transbordador el tanque los aceleradores de combustible sólido y los motores son herencia directa del transbordador espacial ok, bueno este año él debe debutar el SLS en su primera versión la versión el Block 1 que puede colocar cerca de 70 toneladas 70, 80 toneladas en órbita baja y colocar en como se dice en en órbita de transferencia lunar es decir enviar hacia la luna hasta 27 toneladas la mayoría de los cohetes en servicio apenas 2 o 3 toneladas pueden enviar hacia la luna si queremos ir a la luna con una misión tripulada es imprescindible un lanzador pesado como puede ser el SLS o el que está también en desarrollo en la Starship de SpaceX ¿verdad? que tienen sus diferencias sus pros y sus contras que a lo mejor vamos a ver en otro momento ¿verdad? aquí más adelante para el 2024 esto en realidad ya se pasó esto a 2025 26 haría su aparición el Block 1b con el sueño de los de los científicos planetarios después voy a hablar un poquito no solamente regresar a la luna la etapa superior de exploración una etapa superior que aparte de ayudarnos a la exploración de la luna y de Marte abriría un montón de posibilidades con este cohete a la hora de explorar el sistema solar pero eso voy a dejarlo para el final es decir ¿qué ocurre este año? entre bueno de momento sigue estando la fecha a finales de febrero pero ustedes ya saben cómo es este tema entre revisión aquí entre el clima y demás se puede ir moviendo un poquitito vamos a dejar en esta primera mitad del año el SLS debe hacer su primer vuelo donde se probará toda esta tecnología este es el lanzador la siguiente etapa la más importante al menos desde el punto de vista de la de los vuelos tripulados acá vemos al SLS ya terminado el cohete ya está prácticamente ya está ensamblado sus últimas correcciones y después ya para el la plataforma de lanzamiento la nave Orión la primera nave tripulada de espacio profundo desde la época del Apolo yo sé que muchos conocerán al transbordador espacial ahora conocemos a la Soyuz tenemos a la Crew Dragon de todo pero simplemente un vehículo diseñado exclusivamente para el vuelo al espacio profundo solamente tenemos de momento a la Orión si también Rusia está desarrollando una nave similar pero es poco probable que esté lista antes del final de la década Orión es nuestra mejor esperanza para retornar con los vuelos tripulados esta navecita que está suena un poco gracioso está basada como se habrán dado cuenta en el módulo de mando y módulo de servicio de la nave Apolo todo lo que hizo bien a la nave Apolo pero ya con la tecnología del siglo XXI una cápsula más grande mejores sistemas eléctricos un motor principal motores redundantes es decir lo que muchos hubieran querido ver en los años 70 y 80 una evolución de la tecnología del Apolo bueno aquí tenemos a la nave una nave tripulada de espacio profundo Orión es fruto de la colaboración internacional la el módulo de mando o módulo tripulado en sí está fabricado en los Estados Unidos pero el módulo de servicio es la contribución de Europa al programa Artemisa esto eventualmente hará que en las siguientes misiones de alunizaje haya astronautas europeos o japoneses que alcancen la órbita o la superficie lunar algo que las otras agencias esperan con impaciencia ¿verdad? bueno toda esta esta nave utiliza lo mejor de esta tecnología que tenemos actualmente para garantizar el viaje a la luna ¿y saben qué? aparte de que se podría utilizar no solamente para misiones a la luna sino a todo el espacio sin lunar e incluso viajes a otros planetas esta nave en sí ya está terminada es decir la Orión con todo lo con todo su potencial ya no es algo no es un power point bonito que mostramos por aquí la primera Orión ya está terminada y preparándose para su primer vuelo ya es una realidad probablemente despegue inclusive antes que la segunda Starliner ¿verdad? pero bueno eso ya es otro tema y hasta aquí está el programa Artemisa me van a decir ¿cómo que hasta aquí? ¿que acaso no teníamos que bajar a la luna? el problema está en el módulo lunar si queremos si nos conformamos con orbitar la luna habremos cumplido la meta del programa Artemisa en pocos años sin embargo todos sabemos que el programa no tiene sentido si no va a alcanzar de nuevo la superficie lunar en el año pasado hemos visto a la competición y posterior polémica asociada a la elección de el módulo lunar una pieza fundamental y desde luego todos seguramente sabrán habrán visto que el ganador fue la Munchit que es un nombre provisional de Speyets una nave que está todavía en la mesa del Señor de momento este es el principal motivo de retraso del programa Artemisa y del porqué no podemos no puedo darle una fecha prevista en cuanto a cuando se va a producir el primer alumnizaje aunque en el internet van a encontrar estos bonitos dibujos y esquemas la realidad es que hay mucho todavía por pulir es más les comento una cosa como pueden ver en esta imagen la starship no va a viajar directamente a la luna va a ser lanzada por una starship y va a tener que repostar el combustible en órbita como estamos viendo aquí una técnica que aunque en teoría se deberíamos ser capaces nunca lo hemos hecho a esta escala y todavía está en diseño el procedimiento para que vean la diferencia en cuanto a la eficiencia se ha calculado de que para recargar la moon ship para que pueda aterrizar en la luna así todo espectacular harían falta 15 vuelos de la starship digamos que ahí tiene que compensar la pérdida de eficiencia en cuanto a al trasvase de combustible pero bueno este es un el esquema la nasa apostó se está arriesgando porque no nos engañemos aunque las imágenes se vean fabulosas de lejos este sistema es el más complejo de las otras propuestas y qué significa complejo pues que es más que probable que ocurran retrasos en el desarrollo algo que por otro lado tampoco está mal verdad muchas veces al encontrarse un problema y buscar una solución es donde aparecen surgen nuevas ideas nuevas tecnologías el problema es que si se retrasa mucho corremos el riesgo que una nueva administración de la casa blanca decida terminar con la financiación del programa aterrizar pero bueno básicamente estas tres son las los componentes principales del programa que por cierto tampoco es una idea nueva la idea de subir tanques de combustible para que otras naves puedan recarregar el propelente en órbita es casi tan vieja como la era espacial solamente que hasta ahora no lo hemos intentado pero bien esta es la misión el esquema de la misión Artemis 1 que como les dije debería darse en algún momento en el primer semestre de este de este año la misión consiste en un vuelo alrededor de la luna sin sin tripulación pero ya con una nave totalmente funcionar es decir vamos a hacer un vuelo automático y vamos a ensayar y probar todas las tecnologías de un vuelo real en otras palabras en teoría si no hay desperfectos ya podrían haber viajado astronautas en esta misión pero como la normativa como les comenté no podemos enviar el primer vuelo alrededor de la luna de un vehículo que no hemos probado ya con tripulación si llega a salir algo mal bueno sería muy problemático en esencia entonces lo que veremos estas son algunas imágenes voy pasando un poquito rápido para no demorarme demasiado eventualmente se montará el el cohete lanzamiento todo me imagino que en ese entonces vamos a hacer hay fe de va a ser una retransmisión bueno me imagino que todo el mundo estará pendiente de esto de cualquiera de las piezas tiene que funcionar bien es una tecnología actualizada de todo un poco eh toda esta tecnología para hacer el regreso a la luna verdad eh todo desde el desprendimiento de lo de la costa el sistema de aborto de la tripulación para poder salvar aborto de misión para poder salvar a la tripulación en caso de un accidente durante el lanzamiento todo se va a probar por eso es que este vuelo es muy importante si algo llegase a salir mal en esta misión probablemente implicaría un retraso de varios años verdad hasta corregir los problemas eh o sea lo que le estoy mostrando podría haber ocurrido ya con astronautas eh la separación de la segunda etapa esta etapa eh toda la tecnología de paneles solares el encendido para viajar a la luna hasta eh y practicar todas las maniobras de corregión en otras palabras se va a simular un vuelo tripulado a la luna solamente que no habrá tripulación verdad todo lo necesario la misión también tiene un para no ya sé que muchos estarán diciendo pero vas a mandar un cohete tan caro tan potente y no vas a aprovechar bueno en aras de mejorar la tecnología hay que probar no podemos arriesgarnos a lanzar una tripulación en un vehículo no probado pero para aumentar el rendimiento científico una gran cantidad de pequeños satélites de exploración van a ir dentro de esta misión es decir que vamos a llamarle que aprovechando que este cohete escapa de la gravedad terrestre numerosos que usan van a ir para estudiar la luna algunos van a hacer un sobrevuelo de la luna para después pasar cerca de algunos asteroides cercanos es un tema bastante interesante la nave va a pasar por la luna va a ensayar una trayectoria de retorno libre en caso de que ocurra algo parecido a lo que fue el apolo 8 o el apolo 13 y desde luego después el encendido para regresar a nuestro planeta y toda la crítica maniobra de reingreso es decir como pueden ver en las imágenes como la cártula va regresando toda esta tecnología a prueba hasta que eventualmente la misión llegue a destino a destino ese es a grandes rasgos lo que sería Artemisa 1 posteriormente de momento solamente tenemos aprobadas tres misiones en parte porque las otras misiones que están ahí en el limbo dependen del resultado de estas misiones Artemisa 2 será una repetición repetición de este vuelo pero sí llevará a los primeros seres humanos en más de 50 años más allá de la órbita baja terrestre va a ser todo un todo un suceso para que sea la misión Artemisa 3 la que se encargue de poner a los primeros seres humanos en la superficie lunar después de más de medio esta misión sufre como ya les comenté de la incertidumbre de cuándo estará listo el módulo lunar esperemos que el tío un poco de todo esto antes de terminar quería mostrarles solamente dos cosas algo que está dentro del programa Artemisa pero para la segunda fase es la instalación de una pequeña estación espacial en órbita lunar que es el proyecto Gateway este proyecto que también ha tenido algunos cuantos retrasos por culpa de las de los cambios en la casa blanca vamos a decirlo de esa manera es otro de los pilares del programa Artemisa pero ya para la fase 2 cuál es la idea la idea es aparte de que sería espectacular tener una especie de bote salvavidas en órbita lunar en caso de que ocurra algún problema estudiar específicamente el comportamiento del cuerpo humano fuera ya del campo magnético terreno porque no nos olvidemos que allá en la eh agradable y acogedora tierra incluso en órbita baja los astronautas siguen estando protegidos por nuestro campo magnético pero más allá no realmente cuánto es el aguante del ser humano podrá resistir sin algún sistema complejo un viaje de ida y vuelta a Marte cuáles son nuestros límites y precisamente eso es lo que pretende Artemisa hacer un camino para regresar a la superficie lunar con el objetivo a largo a mediano y largo plazo que todos conocemos que es el viaje a Marte probar tecnologías eh las operaciones en órbita lunar recuerden la luna está a cuatro días de distancia pero muchas operaciones mucha tecnología que debe ser usada en la luna también servirá para el viaje a Marte qué mejor lugar que probar que desarrollar estas tecnologías tecnologías en la luna que está a cuatro días de viaje que estar probando en Marte que recién que son siete a ocho meses de viaje cada dos años esa es la filosofía detrás del del programa Artemisa de sentar las bases para una presencia permanente del ser humano en la luna y eventualmente en Marte básicamente es y ya para ir terminando no le hagan mucho caso a las fechas que son solamente orientativas verdad yo creo que un poco de esto se va a ir a la década del 2030 todo esto está muy bien pero no solamente de la exploración tripulada vive el espacio trastornado también nos interesan los telescopios y las sondas espaciales y fíjense que un cohete con grandes capacidades como el sls o la starship si es que se desarrolla una etapa criogénica ese es un tema aparte que podríamos hacer con estos dos cohetes gigantes algo que no se puede hacer ahora mismo bueno esto está repetido podríamos defender a nuestro planeta si yo sé que la semana pasada estuvimos hablando de nomines arriba y de todo lo demás y de lo difícil hablamos un poco de lo difícil que es desarrollar las tecnologías para desviar un asteroide de un cierto tamaño que se acerque a nuestro planeta con un cohete del tamaño del sls o de la starship sería mucho más fácil pero no solamente eso parece algo muy un poco sacado de los pelos que más podríamos sacar podríamos enviar misiones a la en las cercanías del sol rápidamente yo sé que está en boca de todos el mes pasado se publicó un artículo con los resultados del último sobrevuelo de la solar parker verdad esta misión que está realizando varios sobrevuelos para acercarse acercarse al sol a pesar de que ya está ya está produciendo ciencia de vanguardia aún así a la nave todavía le quedan varios años para acercarse al sol a la órbita más cercana en total son siete años de viaje si hubiésemos lanzado una sonda como esta con uno de estos vectores el viaje tardaría dos meses imagínense el potencial de usar estos lanzadores el sueño una de las propuestas enviar una sonda interestelar yo sé que el interestelar se refería al espacio interestelar no 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 vamos a alcanzar todavía otra 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 estrella pero uniendo naves pequeñas mucha miniaturización más lanzadores enormes podríamos alcanzar una velocidad bastante grande triplicando cuadruplicando la velocidad de la voyager 1 para hacer un recorrido menor un recorrido de menor tiempo hacia la los confines del sistema solar que del que utilizando la tecnología tradicional les hubiese tomado cerca de 40 a 50 años alcanzar esos lugares todo está ahí como se pueden ver en las imágenes aunque sabemos que para esto debe aparecer dinero bueno no por eso los científicos no dejan de estar desarrollando qué tipo de aplicaciones podríamos ir utilizando ¿verdad? bueno el sueño de los nuevos telescopios espaciales el James Webb es un telescopio fabuloso pero todos sabemos que podríamos haber podría haber sido mucho más sencillo más simple si era lanzado con un cohete más grande o hagamos lo mejor de ambos mundos podríamos lanzar telescopios de 15 20 y algunos diseños Alan de 30 metros en el espacio lo que esos esos telescopios podrían llegar a descubrir básicamente básicamente van a provocar revoluciones en toda área de la astronomía misiones para capturar asteroides nos preocupamos mucho de desviar asteroides para qué querríamos lanzar una misión que traiga un asteroide a la tierra pues aparte de la investigación científica lo mucho que aprenderíamos al tener una muestra de un asteroide o cometa esto tiene importantes implicaciones para la para el futuro de lo que conocemos como minería espacial vaya uno a saber cómo podría ir desarrollándose ella es decir misiones como la estación gateway que podrían realmente ampliar nuestros horizontes en el espacio y están basados en cohetes que estarán disponibles en los próximos años ya solamente depende de nosotros que aprovechemos esta tecnología para cumplir nuestros sueños en el espacio regresar a la luna y por supuesto la misión tripulada a mar y eso es todo no sé qué les parece mi resumen del traté de hacer lo más breve posible pero a veces no se puede profe excelente muchísimas gracias yo tengo una pregunta pero voy a aprovechar ya el tiempo va a ser carísimo a estas misiones porque el sls no es reutilizable verdad bueno lo de caro todo esto depende mira que no todo el mundo está totalmente convencido de la reutilización a nivel comercial a este le está sirviendo muy bien pero porque porque hay muchas misiones de lanzamiento tanto la starship como la sls recordemos que la starship por muy espectacular que sea esa pinta de trasbordador espacial me encanta pero es una nave que todavía está en desarrollo no sabemos si va a llegar a convertirse el gran problema con esto porque son tan caros porque hay pocos vuelos cuánta gente tuvo que trabajar desarrollar esta tecnología para hacer 4 5 6 10 vuelos el saturno 5 con si tenemos las misiones de prueba y todo lo demás voló 15 veces cómo vas a rentabilizar un cohete un desarrollo de el programa el programa apolo costó si vamos a equiparar a la moneda actual unos 200 mil millones de dólares con un cohete que usaste 15 veces y de esas 15 veces alrededor de 6 7 fueron de prueba no más es decir que carga ahora pregunto para qué servir acá yo le mostré muchas probables aplicaciones de estos cohetes cuál de estos proyectos ya está aprobado la verdad es que ninguno no hay un programa marciano aprobado no hay grandes sondas para el sistema solar exterior o sea ese es uno de los motivos del porqué estos vehículos son caros no sabemos cuántas unidades se van a pedir así que ese uno dos tres lanzamientos que va a hacer la nasa la nasa tiene que correr con todos los gastos del desarrollo de estas misiones ese es otro de los motivos de ver también solamente con los cohetes porque las sondas espaciales son tan caras porque son productos arte casi artesanales que se hacen específicamente para esa misión en los ángeles en los años 80 se intentó meter la cadena de producción en la construcción en el en la construcción de sondas espaciales y no salió para nada bien aunque la sonda casi está basada más o menos en ese en ese proyecto ese en el fondo ese es el problema del porqué es tan caro la exploración del espacio la tecnología involucrada los lanzadores el plutonio 238 de los generadores nucleares no se usa en otra cosa no tiene aplicaciones ni civiles directamente ni militares entonces vas a hacer un generador nuclear para una sonda espacial hay que manejar el plutonio 238 hay que preparar todo todo muy lindo cuánto quieres y la nasa está usando dos por década no hay mucha demanda por así decirlo entonces eso es lo que encarece bastante o sea respondiendo en el fondo a tu pregunta si va a ser caro y probablemente una aventura marciana esté más allá de lo que una organización o estado pueda darse el lujo lo más probable es que sea una empresa multinacional con fuerte apoyo tanto de las organizaciones gubernamentales porque nadie va a pagar de su dinero muchos dicen y el tío Elon hoy los cálculos hablan de que poner al hombre en Marte costaría 400 mil millones de dólares yo no sé cuánto es la fortuna del tío Elon pero yo no le veo gastando el 100% de su fortuna para un solo viaje ahora no sé digo yo ahora bueno es su dinero y él puede hacer lo que quiera verdad y el que tiene plata va a hacer lo que quiere hacer lo que quiere verdad pero no siempre se puede hacer fascinante porque a mí me quedó bastante claro te abre también el panorama para entender en qué posición o en qué situación actual estamos hoy en día en la exploración espacial verdad tipo no porque en los programas a pueblos anteriores ya estuvimos enviando rovers y teníamos imágenes de seres humanos paseándose en rovers en pequeños autitos en la superficie de la luna que nosotros estamos todavía en el mismo nivel tecnológico o que así va a empezar esta misión prácticamente estamos empezando de cero de vuelta no de cero verdad pero mucha gente me suele decir por qué no regresamos a la luna si avanzó mucho la tecnología y yo les pregunto dónde avanzó la tecnología en la electrónica y es cierto que en algunas otras cosas habrá avanzado pero en propulsión el motor criogénico sigue siendo el más eficiente que tenemos nada de motores de plasma motores nucleares o sea en la parte más importante que es la propulsión es la misma tecnología que hace 40 50 años la tecnología no avanza porque pasa el tiempo para que la tecnología avance hay que poner plata y recursos humanos a trabajar la tecnología no es que sencillamente miro el calendario y dice 2022 automáticamente la tecnología tendría que estar mucho mejor nuestras ideas y proyectos están décadas en el futuro muchas de estas ideas de reutilización de cohetes ya había constantincio el coste hace más de un siglo ya estaba hablando pero la tecnología recién ahora está al alcance y no hablemos ya de la física porque nuestra física en algunos aspectos en desarrollos teóricos está siglos por delante de nuestra tecnología ahora hay muchos proyectos que podríamos hacer pero el problema es el presupuesto ahora como última reflexión el programa apolo muchos van a escuchar esto y van a decir viste profe que no se fueron en los años 60 bueno por un lado la tecnología no era muy diferente en muchos aspectos y la nasa recibió un cheque en blanco llegó a ocupar el 5 casi el 5 por ciento del producto interno bruto de los eeuu en época de posguerra cuando eeuu tuvo un crecimiento económico tremendo si hacemos en poco difícil porque muchas cosas no se llegaron a medir y no sabemos exactamente cuánto por lo que la estimación es que a día de hoy serían cerca entre 200 a 250 mil millones de dólares en un periodo de 10 años ven que un estado quiera comprometerse con semejante gasto hoy en día partámoslo por el hecho de que eeuu probablemente ya no es la potencia económica que fue en ese entonces no hay esa motivación y muchos me van a decir y la carrera lunar con los chinos para empezar la luna perdón la luna ya fuimos a la luna así que que china llegue regrese primero a la luna no tiene el mismo avance y a mi me encantaría que chicas ir a marte a marte ahí si va no se vamos a poner pero es un proyecto en el caso de que se apruebe y que se tome en serio de 15 a 20 años cuánto fue el costo que dijiste para que llegue a marte profe 400 mil millones o 400 mil millones si le voy a hacer caso al tío eeuu dice que puede poner en marte por 20 mil millones de dólares pero eso no se lo cree nadie verdad otros hablan de 100 millones el tío eeuu el tío eeuu tiene cuánto 300 millones 300 mil millones a menos que haga un gol que pasa que tenemos para ir a marte los cohetes no tenemos la nave no imagínense son siete ocho meses de micro gravedad e incluso con una rutina de ejercicios tremenda después de siete ocho meses los astronautas al regresar a la tierra después de seis meses están hechos bolsa ya sé que la gravedad marciana es menor pero no no sé me da me gustaría ver que qué pase puede hacer imagínense llegar a marte que el astronauta no se pueda levantar de su silla no sé tenemos que ser realistas nuestro cuerpo no está preparado para para el viaje espacial al menos en micro gravedad ahora si me dice el tío y donde bueno hay una solución muy sencilla créate un módulo con que simule una gravedad artificial y la verdad ese soluciona casi problema psicológico problema de todo podría solucionar pero cuántos módulos rotatorios hemos enviado al espacio cuántas veces ya hemos probado esta tecnología y bueno nada así que si realmente queremos hacer hay muchas tecnologías por probar otra cosa que para lo para que demostrar un poquito cómo es el tema marte es el lugar más complicado para aterrizar del sistema solar tiene una atmósfera que a gran altura es tan densa como la nuestra o sea cuando estás a 100 90 80 70 kilómetros sobre marte tiene una densidad similar a la de la tierra que significa esto necesitas un pesado escudo térmico térmico para evitar que tu nave sea incinerada bueno pero en la tierra al cruzar la etapa de máximo calor después la atmósfera se vuelve densa y vos podés usar para caídas y asiento arreglado en marte hay que usar el escudo térmico pero la atmósfera recién empieza a ser un poquito densa a 500 metros del suelo qué significa esto que a menos que uses otra tecnología vos tenés que tenés una nave que se mueve a velocidad supersónica a menos de mil metros de la superficie porque creen que el sistema de aterrizaje de curiosity o perseveran es tan complicado verdad lo de la el sky crane la grúa y todo lo demás porque este sistema facilita me permite nos permite colocar una mayor carga se recordarán a lo mejor lo que son un poco más veteranos que antes utilizaban en estas bolsas de aire pero estas bolsas de aire solamente permiten una masa de hasta 500 kilogramos el sistema sky crane nos permite elevar hasta una tonelada y media un módulo tripulado con cuatro astronautas probar lo mínimo que ha de tener son unos 15 a 20 toneladas lo que les estoy queriendo decir es que hoy no tenemos una tecnología para hacer aterrizar a seres humanos en marco necesitamos 15 a 20 sky cranes por ahí para poder hacer y muchos dicen y usa y usa una starship pero eso sería tendrías que enviar una starship con el combustible repleto donde vas a cargar y en órbita terrestre y una starship completamente cargada cuánto te va a costar hacer que haga el viaje hasta marco mira que hay que frenar en marco no, ahí te das cuenta de que por un lado el tío Elon va a tener que lanzar starship pero estamos hablando de 100 a 200 starship para una misión como esta y garantizar que luego de 200 200 vuelos algo no salga mal yo sé que el James Webb nos está mostrando lo que el desarrollo tecnológico permite algo increíblemente complejo se está desarrollando en forma casi automática sin problemas pero si tenemos un minuto un mes de terror del James Webb imagínense estar montando la expedición a marco con todas estas cosas muchos me van a decir hay que regresar porque olvídense de que los seres humanos se van a quedar en Marte va a pasar muchas generaciones hasta que aprendamos a vivir nuestro cuerpo está acostumbrado a un G eso sin contar la radiación y que en Marte no hay nada una colonia en Marte va a depender 100% de la Tierra imagínate que necesites algo de plástico donde vas a conseguir o sea yo soy un ustedes me conocen soy totalmente apuesto por la exploración tripulada del sistema solar pero la colonización es algo que está a muchas décadas tal vez siglos en el futuro y la principal pega es la finalidad para que queremos un millón de seres humanos en Marte como es el plan del tío Elon ¿sabes que vamos a enviarle a todos los astrólogos y creadores? no, es que siempre comentario enviarle a los políticos a lo que yo voy y me van a decir y para asegurar la supervivencia del ser humano si le pasa algo a la Tierra ¿qué supervivencia si las colonias van a ser 100% dependientes de la Tierra? nos guste o no la mejor basa para nuestra supervivencia es el cuidado de nuestra nave común la Tierra no vamos a encontrar otro por más que algunos miembros de nuestro grupo creen no, no vamos a encontrar otra Tierra por ahí y estamos todavía muy lejos de la época de las colonias espaciales que tanto les gusta a Waldemar y a mí ¿verdad? pero bueno es el primer paso hacia la expansión del ser humano probablemente estas expediciones estas misiones nos permitirán aumentar el conocimiento para desarrollar soluciones tal vez dentro de 50 años dentro de un siglo mirá que equivocados estaban estos no sé cómo decía esa moda pasajera esa moda pasajera que desapareció en el 2023 no, así es lo vamos a decir a lo mejor están tan equivocados pero bueno, pero es lo que necesitamos y la verdad me gustaría que probablemente muchas de las cosas que aprendamos vamos a poder utilizarlas aquí en la Tierra pero bueno, aún así es una época muy, muy interesante para estar vivo bueno, cuidemos la Tierra y luchemos contra el cambio climático no sé si creo yo pensé que iba a decir luchemos pero no, no puedo decir en público a decir, no claro, porque creo que en el look-up también ellos estaban hablando de que ni en una colonia no sé si era lunar, espacial o en Marte donde se le invita al ingeniero si quería escaparse de ahí y él decide quedarse de verá bueno, eso hoy día ya sabemos acabamos de aprender que no es posible que no ninguna colonia espacial se va a intentar sin la Tierra así que podrá cuidemos la Tierra al menos por ahora al menos por ahora bueno, porque bueno no sé, o sea en realidad necesitamos agua necesitamos cultivar cosas y necesitamos criar animales, o sea, oxígeno y necesitamos mucho petróleo porque no hay otra forma deficiente de moverse así que ¿de dónde vas a conseguir? ¿vas a traer el petróleo de Titán? ¿de Titán? vamos a, claro vamos a traer Titán está a casi 1.500 millones de kilómetros mucho más cerca está en la Tierra y vamos a mudarnos cerca de Titán hay cien veces más reservas de petróleo que acá pero ¿cuánto va a costar? el petróleo es lo que manda, verdad así que no aprendí al humano iba en el espacio en busca de petróleo vamos es lo que más es lo que más es el universo de hidrocarburos así que vamos a ir a buscar hidrocarburos siempre nos vamos a mudar con esto no, pero dejando un poco el toque picaresco la realidad es que no tenemos un sustituto para los hidrocarburos y una industria porque nosotros nos olvidamos creemos que los humanos van a vivir cultivando plantas en plan no sé tampoco vamos a ir a la edad media a la edad media van a ser campesinos por eso yo rechazo comparar la colonización del espacio con la colonización del nuevo mundo o sea con lo que fue aquí el espacio es un lugar terriblemente hostil para la vida es un lugar para tecnología terriblemente avanzada y todos los recursos prácticamente todos muy pocos no más tienen que ir con nosotros cómo va a prosperar una colonia sin plásticos sin hidrocarburos sin industria petroquímica no se puede la realidad es que no se puede así que más nos vale en las próximas décadas y siglos encontrar formas de fabricar o algo ¿cómo va a hacer una tablet? ¿qué pasa si el MOTSI? el sistema que recicla la atmósfera marciana para producir agua y oxígeno se funde una hélice una hélice una hélice está hecha de plástico ¿vas a esperar que el tío Elon te mande otro cohete para...? ese es el tema bueno, un logro yo soy el principal promotor pero soy realista al final es cierto lo que dijiste Jorge ¿para qué engañarme? lo que dijiste hace rato no hay que engañarse a mí también me gustaría engañarme creyendo que... para no sufrir el año pasado en Marte por primera vez en la historia se filtró oxígeno, se creó oxígeno, se juntó oxígeno así que ponerle un primer paso, un primer logro pero ya que me da el pie, vamos por parte se probó que el proceso se fuera bueno, ¿cuál es el problema? notsie el experimento que de Perseverance no guardaba el oxígeno ahora quiero meterle un tanque de oxígeno para verificar cuánto tiempo puede aguantar la presurización no vivimos en cuevas está bien pero eso es una parte y yo salí y el mi traje mi ropa se me rasgó no quieras o no hay muchísimas cosas y todo va a depender de la metrópoli o sea d de nuestra querida tierra así que yo soy partidario de que vamos a aprender mucho sobre la tierra del universo pero para eso necesitamos 56 reventando 12 científicos en una estación de investigación o en la luna o en marte no necesitamos un millón de personas que van a depender otra vez del plástico o del cacao sacado por niños desde un régimen casi esclavista aquí en el latinoamérica ahora o sea no sé digo yo ahora nos falta mucho para hacer una civilización espacial nos falta mucho falta mucho y esperemos qué y así como está diciendo pero vamos a aprender mucho de eso no sólo de bueno en ese proceso de hacer eso ahora no sólo de no sólo cuestiones tecnológicas sino también sociales vamos a aprender mucho sobre la humanidad en sí y esperemos qué que haya mucho peor una buena idea para para ir cerrando de este siglo con sus retos a la humanidad van a redefinir inclusive lo que hoy en día nosotros consideramos como humano ahora lo mismo pasa con la inteligencia artificial y sus influencias en la sociedad va a pasar con con la exploración espacial como va a pasar con la edición genética y bueno en son los nuevos retos que la humanidad se va a enfrentar en su paso ahora por el universo y descubrir y sus descubrimientos gracias a la ciencia así que bueno vamos a estar ahí nosotros para para divulgar y para hacer llegar todo este conocimiento a las personas para para evitar una receta del caos como decía saga muchísimas gracias profe pedro por la posición una excelente charla para empezar bien el año y que si no excelente yo creo que lo que vean van a disfrutar muchísimo así que con esto me despido no sé te van a continuar pero yo ya tengo como siempre compromiso así que hasta la próxima gracias gracias pero muchas gracias si llegamos al final del episodio de hoy vamos a estar no alargando tanto los episodios esta segunda temporada por así llamarle también mientras el profesor pedro estaba hablando tuvo que retirar jorge torres le mandamos salud a jorge torres que nos estaremos encontrando de vuelta a la semana siguiente para dar cierre al episodio de hoy les recuerdo que pueden encontrar todos los episodios anteriores subidos en nuestra página de youtube en nuestro canal de youtube cósmicamente podcast también así pueden encontrarnos en spotify donde van a poder encontrar todos los episodios en formato de audio para poder escuchar mientras hacen sus actividades y para también si lo hacen tienen alguna pregunta pueden dejarnos sus preguntas en nuestra página de facebook cósmicamente podcast en donde pueden dejar preguntas sugerencias para siguientes episodios o cualquier comentario que nos quieran dejar siempre estamos leyendo y teniendo en cuenta para elegir los siguientes episodios este fue el primer episodio del año así que muchas gracias a los que estuvieron con nosotros los que están detrás y a los que les esperamos de vuelta el siguiente episodio así que por mi parte eso todo si quieren despedirse colegas si muchas gracias por el tiempo este y la charla hoy la verdad que hablamos bastante en la previa y luego ahora otra verdad entonces ahora es un gusto compartir con ustedes un gusto compartir con ustedes y esperamos compartir todo el año claro y justamente yo iba a decir por primera vez pedro iba a terminar un episodio con nosotros y justo de aguante que terminó podemos considerar que terminó con nosotros ahora se quedó más tiempo de que normalmente y le agradecemos porque una excelente charla nos brindó y bueno nada más agradecer a las personas que nos acompañaron y se vienen novedades en esta nueva temporada y así que deben estar atentos a la página del postcard así que nada más les deseo una buena noche buen día buenas tardes de acuerdo que ahora nos están escuchando excelente muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima chau chau dale chau chau